para continuar entonces enfilamos negro y dorado seguimos con una ampliación pasando la aguja por debajo del primer hilo subiendo por dentro del miyuki de color dorado continuamos con una verde brillante otra verde brillante una de color naranja una de color naranja una de color rojo luego una de color salmón una de color verde y finalmente una de color dorado acá en esta parte ya se va a empezar a dividir la mariposa entonces primero voy a hacer la terminación acá al centro de la mariposa entonces voy a llevar mi aguja paso por dentro estos dos verdes y luego la traigo acá al color dorado voy a coger dos miyukis de color dorado para hacerle aquí a la terminación al cuerpo de la mariposa lo metí por el segundo hilo sujeto miyuki dorado miyuki dorado vuelvo y la saco por este miyuki dorado y cojo un miyuki dorado y la paso por dentro de este dorado del lado esta me queda aquí volteadita miren y hago este paso dos veces listo aquí nuevamente voy a llevar el hilo al dorado que se empieza a partir miren que aquí ya queda un hueco miren acá que ustedes hacen así y ya acá se empieza a partir la mariposa voy a coger nuevamente dorado y verde y voy a meter mi aguja por debajo el segundo hilo observen acá la metí por debajo el segundo hilo ajusto la dorada y salgo nuevamente por el color verde voy a coger un miyuki color salmón luego un miyuki color rojo luego un miyuki color naranja color naranja luego miyuki verde brillante nuevamente nuevamente miyuki verde brillante luego miyuki color dorado y finalmente un miyuki color negro pasando la aguja pasando la aguja por debajo del hilo del miyuki dorado observen observen entonces como nos está quedando nuestra mariposa continuamos entonces enfilando una dorada y una verde y vamos a pasar la aguja por debajo por debajo del primer hilo estamos haciendo una ampliación por debajo del primer hilo subimos por dentro del miyuki verde brillante continuamos con otro verde brillante luego uno de color naranja otro de color naranja siempre pasando la aguja por debajo del hilo uno de color rojo luego uno de color verde otro de color verde luego uno de color negro y finalmente uno de color dorado pasando la aguja por debajo del hilo del miyuki negro anterior cojo miyuki color color dorado cojo miyuki de color negro y voy a pasar la aguja por debajo del segundo hilo del segundo hilo y subo por el miyuki de color negro luego cojo un miyuki un miyuki de color azul oscuro y subo por el miyuki de color amarillo otro de color amarillo otro de color amarillo azul claro verde brillante verde brillante negro y dorado y dorado en esa parte de la aguja por debajo del hilo del negro anterior listo ahora voy a coger uno dorado y uno de color verde brillante y voy a pasar la aguja por debajo del segundo hilo sujeto un dorado y salgo por el color verde continuamos con dos miyuki de color amarillo luego dos miyukis azules oscuros uno morado uno morado uno negro uno negro y dos dorados dos de color dorado este dorado lo metemos por debajo del hilo del dorado anterior para comenzar la otra fila cogemos dorado y negro y vamos a hacer una reducción por lo tanto pasamos la aguja por debajo del segundo hilo cogemos otro miyuki de color negro y luego dos morados luego tres amarillos luego un verde brillante y finalmente uno de color dorado pasando la aguja por debajo del hilo del verde brillante y miren como nos va quedando continuamos entonces enfilando dos miyukis uno dorado y uno verde brillante y vamos a meter la aguja por debajo del segundo hilo subimos por dentro del miyuki verde brillante y volvemos a pasar por dentro del miyuki verde brillante luego continuamos con el amarillo otro amarillo morado morado metiendo siempre la aguja por debajo del hilo subiendo por dentro de los miyuki de los miyuki negro otro de color negro luego uno de color dorado para empezar la otra fila cogemos uno de color dorado y uno de color negro y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo vamos a hacer una reducción cogemos otro negro pasando la aguja por debajo del hilo subiendo por dentro del miyuki color negro luego cogemos otro de color negro luego cogemos uno morado otro de color morado morado luego uno de color negro uno de color dorado y para finalizar esta fila otra fila otro de color dorado metiendo la aguja por debajo del hilo del anterior dorado y vamos y vamos apretando bien para empezar la otra fila cogemos dos miyukis de color dorado y vamos a hacer una reducción por lo tanto metemos la aguja por debajo del segundo hilo luego vamos a colocar cuatro miyukis color negro un saludo Luego dos dorados. Acá, antes de empezar la otra fila, vamos a meter la aguja por el Miyuki dorado y negro, dorado de acá al lado y negro de la parte de abajo. Con el fin de que me salga la aguja por el segundo Miyuki dorado. La voy a pasar acá nuevamente por el negro de abajo y el dorado de arriba. Esto con el fin de que el hilo me quede saliendo por el segundo Miyuki dorado. Vamos a coger dos Miyukis dorados y vamos a pasar la aguja por debajo del segundo hilo. Luego cogemos un Miyuki negro. Otro de color negro. Luego un Miyuki dorado. Luego otro Miyuki dorado. Acá, antes de comenzar la otra fila y la última, nuevamente necesito que el hilo me esté saliendo del segundo Miyuki dorado. Entonces lo voy a pasar por el Miyuki dorado y el Miyuki negro. Y el Miyuki dorado de abajo y de arriba. Esto se hace para que el hilo quede saliendo por el segundo Miyuki dorado. Vamos a coger dos Miyuki dorados. Vamos a meter la aguja por debajo del segundo hilo. Y subimos por dentro del Miyuki dorado. Por debajo del hilo subimos por dentro del Miyuki dorado. Y acá en este extremo cogemos un solo Miyuki dorado. Y lo vamos a asegurar dos veces. Este queda así en forma acostada. En el otro extremo también vamos a colocar un Miyuki color dorado. Que queda también en forma así en costado. Ahora con mucho cuidado y escondiendo siempre bien el hilo. Voy a pasar por dentro de los Miyuki hasta llevar mi hilo a esta parte de acá. Para continuar entonces tejiendo la parte que nos falta de la mariposa. Siempre escondiéndolo por dentro de los Miyuki. Que no vaya a quedar visible los hilos. Siempre traten de llevarlo por los bordes para llegar más rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Finalmente ya tengo el hilo en la parte donde yo empiezo a tejer el ala de la mariposa que falta. Entonces vamos a coger en este punto. Observen entonces de acá vamos a coger un Miyuki color dorado y un Miyuki color verde. Y vamos a coger en este punto. Y vamos a meter la aguja por debajo del segundo hilo. Subo por el Miyuki color verde. Subo por el Miyuki color verde. Así. Luego cojo un Miyuki color salmón. Y paso la aguja por debajo del hilo. Y paso la aguja por debajo del hilo y subo por el Miyuki color salmón. Miyuki color rojo. Miyuki color naranja. Miyuki color verde brillante. Y paso la aguja por debajo del hilo y subo por debajo del hilo. Y paso la aguja por debajo del Miyuki color dorado. Y finalmente color negro. Metiendo la aguja por debajo del hilo del Miyuki dorado anterior. Y la aprieto bien. Ahora cojo mi Miyuki negro y mi Miyuki dorado. Y voy a hacer ampliación. Metiendo la aguja por debajo del primer hilo. Y me devuelvo metiendo la aguja por dentro del Miyuki dorado. Metiendo la aguja por debajo del hilo. Metiendo la aguja por debajo del hilo ver listeners. Metiendo el protector. miyuki color naranja miyuki color rojo miyuki color salmón miyuki color verde miyuki color dorado luego vamos a coger miyuki dorado y miyuki color negro y vamos a hacer una ampliación entonces vamos a meter la aguja por debajo del primer hilo y me devuelvo por dentro del miyuki color negro luego la aguja por debajo del hilo con el color verde y subo por dentro del miyuki verde cojo otro verde luego un miyuki de color rojo luego miyuki de color naranja luego verde brillante otro verde brillante y finalmente dorado metiendo la aguja por debajo del hilo del verde brillante del verde brillante cojo miyuki dorado y negro y meto la aguja por debajo del primer hilo y subo por dentro del miyuki verde brillante luego la aguja con el verde brillante meto la aguja por debajo del hilo y subo por dentro del miyuki verde brillante luego el azul claro luego el miyuki amarillo otro de color amarillo otro de color amarillo luego uno luego uno de color azul oscuro luego uno de color morado luego uno de color negro luego uno de color dorado nuevamente nuevamente cojo dos miyuki de color dorado y meto la aguja por debajo del primer hilo una ampliación luego un miyuki de color negro luego cojo un miyuki de color negro luego un miyuki de color negro azul oscuro nuevamente miyuki azul oscuro luego un miyuki de color negro luego uno de color negro 색 y otro miyuki amarillo Luego Miyuki Verde brillante Y finalmente Miyuki Dorado Ahora cogemos Miyuki dorado Y Miyuki verde brillante Y vamos a meter el hilo Por debajo del primer Vamos a meter la aguja por debajo del primer hilo Y subimos por dentro el Miyuki verde Continuamos con Miyuki Amarillo Hasta completar 3 Luego Miyuki morado Hasta completar 2 Luego Miyuki negro Hasta completar 2 Y finalmente Miyuki dorado Entonces continuamos Con Miyuki negro Miyuki dorado y negro Y metemos la aguja por debajo Del segundo hilo Subimos por dentro el Miyuki negro Sujetamos el dorado Cogemos nuevamente Un Miyuki de color negro Cogemos 1 morado Hasta completar 2 Morados Continuamos con el color amarillo Hasta completar 2 1 de color Verde brillante Verde brillante Y finalmente Uno de color dorado Continuamos con 2 Miyuki de color dorado Metemos la aguja por debajo del primer hilo Metemos la aguja por debajo del primer hilo Luego un Miyuki color negro Dos Miyukis de color morado Dos Miyukis de color negro Dos Miyukis de color negro Otro Miyuki de color negro Otro Miyuki de color negro Otro Miyuki de color negro Y finalmente un Miyuki de color dorado Metemos la aguja por debajo del segundo hilo Cogemos 2 Miyukis de color dorado Metemos la aguja por debajo del segundo hilo Y continuamos con 4 Miyukis de color negro Y continuamos con 4 Miyukis de color negro Dere کیan ам Tauro Tauro y luego dos miyukis de color dorado bueno para continuar con dos miyukis de color dorado y metemos la aguja por debajo del segundo hilo continuamos con dos miyukis de color negro y luego dos miyukis de color dorado acá entonces ya para finalizar la última fila cogemos dos dorados y metemos la aguja por debajo del segundo hilo cogemos otro de color dorado y finalmente otro de color dorado acá empezamos en los extremos a colocar un miyuki color dorado acá en el otro extremo colocamos otro miyuki de color dorado y de esta manera ya podemos entonces rematar nuestro hilo ya bajé entonces mi hilo por todo este extremo y luego lo saqué por acá para poderlo ya rematar con la ayuda de un encendedor queda ya listo por acá entonces ya tenemos terminado nuestro dije de mariposa también puede ser utilizado para hacer aretes o para adornar algún tipo de pulsera espero que les haya gustado este video tutorial no olviden suscribirse en el canal para que estén pendientes de nuevos videos hasta pronto ya está listo